¿Sí? Venga. Nicaragua, Perú y Portugal. Saludos, pues, a todos ustedes que están ahora conectados y también a cuantas personas se conecten en el futuro por YouTube. A todos, un saludo fraternal. La sección española y especialmente el equipo organizador les agradece su interés por la celebración de este evento anual. Este año, en la situación anómala en la que nos estamos encontrando, debido a la pandemia y al confinamiento al que nos hemos visto sometidos mundialmente, nos hemos visto obligados a encontrar la mejor solución para poder celebrar este evento que tan querido es por todos los miembros de nuestra sección. Se dice que la necesidad crea el órgano y eso es lo que ha pasado. En todas partes, se han ido creando plataformas digitales para poder seguir con el trabajo de divulgación de las enseñanzas teosóficas. En estas circunstancias, está claro que hay que aprovechar los momentos que nos brinda la Providencia para crear esta nueva manera de trabajar que antes no se había utilizado. Por eso es que esta escuela de verano se hace telemáticamente. Algunos pensarán que este sistema tiene inconvenientes. Que no podemos abrazarnos, ni dar un paseo por la playa o por el bosque, ni comer o cenar juntos, ni bañarnos en el mar, ni sentarnos al atardecer a charlar entre nosotros, ni subir a la ermita para ver la puesta de sol. Sin embargo, a pesar de esos inconvenientes, tal vez deberíamos prestar atención a las enormes ventajas que en esta ocasión nos brinda la tecnología. ¿Qué ventajas? Que tenemos el privilegio de contar con oradores muy queridos y apreciados que, de otro modo, no habríamos podido reunir de una vez. Que estamos conectados con la mitad del otro mundo, sino con todo. Que no existen fronteras y que todo es relativo dentro del espacio infinito donde todo el universo transcurre y que es nuestro hogar. Si desde este plano físico somos capaces de contactar con los confines de la Tierra gracias a la tecnología, me pregunto cómo será acceder a una dimensión en la que la conexión inmediata no necesita ni de hilos, ni de satélites, ni de cables. Hace unos años se hablaba de globalización, ¿os acordáis? Y aquella idea nos ha traído hasta aquí la tecnología que hace posible tomar conciencia de la proximidad de los confines del planeta. Y también de que en realidad todos estamos conectados en todos los planos visibles e invisibles. Conectados porque en realidad somos una sola cosa, somos parte del universo que ocupa el espacio infinito. Allí estamos en nuestra esencia divina y aquí estamos ensayando los rudimentos de esa fraternidad universal que hay que aprender a poner en práctica como miembros que somos de la humanidad y de la sociedad teosófica. Las escuelas de verano, así como cuantas ocasiones tenemos de reunirnos, aunque sea virtualmente, tienen por objeto el intento de comprender, descubrir y colaborar en la medida de nuestras posibilidades y según nuestra manera de ser, con el plan divino. Es decir que, si además de nuestros afectos, aspiraciones e ideales, descubrimos también nuestros defectos y debilidades, a la vez que tratamos de descubrir las leyes ocultas de la naturaleza, nos será posible entonces enfrentarnos a todos los problemas kármicos de la vida y podremos adquirir lo que nos hace falta para llegar a una unión efectiva con lo divino, con la realidad de lo verdadero. Una de las celebraciones anuales que viene teniendo lugar desde hace ya unos cuantos años es la Conferencia Internacional de Teosofía, ITC, que quiere celebrar el trabajo conjunto de las tres corrientes principales del movimiento teosófico, con el fin de que todos los miembros de las distintas sociedades teosóficas tomen conciencia de que todos estamos trabajando en una misma dirección y con un mismo propósito. Como saben, la conferencia se celebra cada año en un lugar distinto del mundo. Este año 2020 debía celebrarse en Brasil y sus anfitriones eran nuestros hermanos de la sección brasileña que nos hubieran recibido en su centro Paraíso Naterra. No ha sido posible estar físicamente allí, pero todos nos hemos sentido unidos gracias a Internet en una conferencia que ha resultado altamente enriquecedora. En 2014 y en 2017, como colofón de esas conferencias, se hizo en cada una de ellas una declaración constitucional. En esta ocasión de hoy, nos gustaría ser fieles a las mismas, a esas declaraciones, tanto a la declaración de Narden como la de Filadelfia, pues las dos resumen muy bien el cometido del teósofo de hoy y de siempre. Permítanme leerlas. La declaración de Narden de 2014 decía Respetando la diversidad y la libertad de las diversas corrientes teosóficas, nos esforzaremos por actuar como un faro de luz para llevar al mundo la teosofía, de acuerdo, en armonía y de conformidad con las enseñanzas de H.P. Blavatsky y sus maestros. Y sigue diciendo De una manera no dogmática y a través de una cooperación armoniosa, fortaleceremos el movimiento teosófico para el beneficio de la humanidad. Con el espíritu de unidad y hermandad, nos esforzamos por hacer de la teosofía una fuerza viva en el mundo, y yo añado, y en nuestras vidas. Nos comprometemos, a través del aprendizaje, del entrenamiento y de la polinización cruzada, a popularizar y mantener las enseñanzas vivas para las generaciones futuras. Esta es la declaración de Narden en 2014. Luego, tres años después, en Filadelfia, al final de la conferencia, se hizo otra declaración. ¿Qué dice así? Nos comprometemos a facilitar la creación de conferencias de trabajo que aprovechen el genio único de las diversas corrientes teosóficas, identificando los temas de sufrimiento candentes que necesitan una solución desde la perspectiva teosófica. Estudiando y contemplando las enseñanzas teosóficas y seleccionando los principios relevantes, traduciéndolos a un lenguaje moderno y poniéndolos en contexto, desarrollando aplicaciones puras y simples, inspirando, animando o facilitando a las ramas u organizaciones teosóficas a entrar en la arena, como nos insta el Mahachohan en su carta, para ofrecer esas soluciones. Tenemos en nuestro poder el comenzar el mundo de nuevo. Estas eran las dos declaraciones de las conferencias internacionales de teosofía. Creo que son importantes y que merecen nuestra atención y nuestra reflexión. El tema de esta escuela de verano que comenzamos hoy es teosofía, paradigma y transformación. En estos momentos, en el ámbito de nuestros estudios e investigaciones, es absolutamente necesario plantear y plantearse preguntas más que aseverar, más que afirmar o sentar cátedra sobre cualquier tema. Quiero mencionar aquí a nuestra querida Joy Mills, mentora de muchos de nosotros, pionera que fue en este aspecto. A lo largo de toda su actividad docente, constantemente, ella planteó preguntas en sus textos y conferencias, abrió ventanas y caminos para que exploremos por nosotros mismos en este amplio espectro de enseñanzas teosóficas. Aprendamos, pues, de ella. El objetivo de todo teósofo es el servicio. El servicio implica una disposición de altruismo. Tanto HPV como el Mahatma KH son contundentes respecto a esto cuando dicen aquel que no practique el altruismo no es un teósofo. Hablamos del servicio como altruismo. Sabemos que hay muchas clases de servicio. La primera que nos viene a la mente es la acción. muchos le llaman Karma Yoga. Pero hay otros caminos de servicio que podemos encontrar también mencionados en el tratado de yoga por excelencia que es el Bhagavad Gita. Pero no vamos a entrar en eso ahora. La teosofía es un cuerpo de enseñanzas universal, sin credos ni afiliaciones en teoría. Los miembros humanos imperfectos tratamos de llevar a la práctica la teoría de la fraternidad y una vida teosófica. Al estudiar vemos que en la vida de toda persona se manifiestan tres tónicas o aspectos. Son como tres patas que sostienen nuestras acciones en nuestra vida. Se trata de los aspectos voluntad, sabiduría y amor o santidad. Algunos le llaman devoción. O sea que si la tónica dominante en una persona es la voluntad puede que se lleven a cabo obras verdaderamente heroicas pero tal vez flojee la sabiduría. No de conocimiento sino de sabiduría y santidad. En el caso de que predomine la sabiduría y el conocimiento puede que se tenga una gran visión de los aspectos del futuro de las cosas planetarias de lo técnico y palpable pero tal vez flojeen la voluntad heroica y la santidad. Lo ideal sería llegar a ser como aquellos cuya tónica es un equilibrio dominante una armonía dominante de voluntad sabiduría y conocimiento y santidad. En lugar de eliminarlo puramente humano estas personas lo honran con un respeto y una consideración ejemplar. Ellos encarnan lo noble y la caballerosidad y enseñan con el ejemplo más que con el precepto. En el título general de esta escuela hablamos de paradigma. Decimos que la teosofía es un paradigma pero ¿qué es un paradigma? Buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que nos dice que un paradigma es la base y el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Por lo tanto hoy aquí podemos y debemos hablar de paradigma teosófico como base y modelo para resolver los problemas de nuestra vida y avanzar en el autoconocimiento que nos ha de conducir a la sabiduría. Durante la vida temporal encarnada de una persona hay tiempo para equivocarse y mucho y también para sufrir las consecuencias de esos errores. Al principio no somos conscientes de la ley pero a medida que avanzamos en edad y que los impulsos de cama embisten menos vamos observando hacia atrás lo transcurrido en este cortísimo periodo en el mundo de las causas. Alguien me dijo en su lecho de muerte a los 102 años observa tu vida que de ella has de aprender es la mejor lección. Observar la vida que llevamos atrás es aprender a conocerse a uno mismo. Pitágoras en sus versos dorados aconseja a sus discípulos la disciplina de hacer un repaso de la jornada que acaba antes de cada descanso diario. Del mismo modo nos conviene repasar de vez en cuando las circunstancias que la vida nos ha traído en nuestro devenir los errores cometidos cómo los corregimos en su día si es que tratamos de corregirlos qué actitud tuvimos cómo tratamos las situaciones de conflicto con los demás cómo tratamos a los demás en dichas situaciones cuál es el patrón de comportamiento que a lo largo de nuestra vida hemos seguido frente a los obstáculos a cuántas personas hemos herido sin ser conscientes de ello hemos aprendido a ser amables pacientes benévolos con los demás y con sus diferencias en qué medida nuestra vida está llena del servicio a los demás recordemos lo que nos dice el Mahachohan y también Blavatsky si nuestra vida no es para el servicio a los demás habrá sido una vida estéril cómo asegurarnos de que lo primordial en nuestra vida es el servicio a los demás los libros y aquellos que más saben nos aconsejan dejar lo personal de lado y acercarnos a lo impersonal que nuestro centro de interés deje de ser nuestra persona nuestras emociones nuestros deseos nuestros pensamientos para mí mi bienestar mi confort mi comodidad decía una persona sabia que en el ocultismo y en la vida diaria también prevalece la ley del embudo el lado ancho para los demás y el estrecho para uno mismo significa que lo importante es siempre el beneficio de los muchos de los demás en lugar del interés propio y personal se trata de pensar en los demás antes que en uno mismo esa es la verdadera transformación no esperemos alcanzar iniciaciones de ningún tipo si no somos capaces de olvidarnos de nuestro egoísmo personal y el servicio es una buena herramienta como personas que aspiramos a ser verdaderos teósofos hemos de esforzarnos en adecuar constantemente lo que decimos con lo que pensamos y con lo que hacemos sin duda todos tratamos de hacerlo lo mejor que podemos y sabemos pero permítanme ahora citar lo que William Juan Judge escribió en un libro titulado Cartas que me han ayudado en el que aconseja a un miembro de la sociedad teosófica lo siguiente si intentamos poner en práctica cito si intentamos poner en práctica lo que en nuestra vida interna consideramos correcto estaremos más preparados para recibir pensamientos útiles y la vida interna se hará más real lo voy a repetir si intentamos poner en práctica lo que en nuestra vida interna consideramos correcto estaremos más preparados para recibir pensamientos útiles y la vida interna se hará más real una perla en la página 335 del volumen segundo del volumen 2 de la doctrina secreta en la edición de Kier Blavatsky nos da pistas muy claras de cómo debería comportarse el ser humano o sea nosotros es una cita un poco larga pero es relevante permítanme que se la lea dice Blavatsky tampoco serían los procesos del karma inescrutables si los hombres trabajasen en unión y armonía en lugar de la desunión y la lucha porque nuestra ignorancia de esos procesos que una parte de la humanidad llama los caminos tenebrosos e intrincados de la providencia mientras que otra ve en ellos la acción de un ciego fatalismo y una tercera la simple casualidad sin dioses ni demonios que la guíen nuestra ignorancia de esos procesos decíamos desaparecería seguramente si la atribuyéramos por completo a su causa exacta y sigue diciendo la cita con conocimiento real las dos terceras partes del mal que hay en el mundo se desvanecerían si ningún hombre perjudicara a su hermano karma némesis no tendría motivo ni armas para obrar la presencia constante entre nosotros de todo elemento de lucha y oposición y la división de razas naciones tribus sociedades e individuos en caínes y abeles lobos y corderos es la causa principal de los procesos de la providencia con nuestras propias manos trazamos diariamente las numerosas tortuosidades de nuestro destino y al mismo tiempo creemos seguir la línea recta en el camino real de la respetabilidad y el deber y luego nos quejamos porque dichas tortuosidades son tan oscuras e intrincadas nos desconcertamos ante el misterio elaborado por nosotros mismos y los enigmas de la vida que no queremos resolver y luego acusamos a la gran esfinge de devorarnos pero en realidad no hay un incidente en nuestras vidas ni un día infortunado ni una desgracia cuya causa no se pueda encontrar en nuestras propias obras en esta o en otra vida fin de la cita nuestra mente nuestro carácter nuestra conciencia son el producto de todas nuestras experiencias pasadas llegamos a nuestra encarnación con un capital inicial innato en forma de voluntad soberana de inteligencia por encima de todo o en forma de sentimiento o devoción ahora ha llegado el momento nos dicen de que venga un despertar que sea una experiencia palpitante en nuestra vida diaria una cosa real y palpable pero eso solo sucederá en la medida en que completemos nuestra característica de nacimiento se trata de armonizar nuestra voluntad sabiduría o santidad el aspecto que sea dominante con los dos aspectos restantes esos que al principio son secundarios pero que al final deben estar iguales en esencia el tercer aspecto mencionado en el tema de esta escuela habla de la transformación se trata de la transformación de uno mismo que es uno de los logros ideales del alma y del corazón el momento de ese despertar al que se nos combina lo leemos en el pensamiento del librito de meditaciones de Catherine Vichy del día 3 de septiembre es una cita del Mahachohan y dice lo siguiente cito una vez redimidos y liberados de los lastres de interpretaciones dogmáticas de nombres personales de conceptos antropomórficos y de clérigos asalariados las doctrinas fundamentales de todas las religiones se mostrarán idénticas en su significado esotérico Osiris Krishna Buda Cristo se mostrarán como nombres distintos para una misma y única vía superior hacia la dicha final que es el Nirvana fin de la cita este pensamiento emitido en el año 81 en el año 1881 señala el inmediato futuro que le espera a la humanidad tanto individual como colectivamente y además de una manera inexorable e inevitable con la posibilidad de alcanzarlo con una cierta rapidez y efectividad cuando uno medita estudia descubre y colabora con el propósito divino de otro modo uno va a la zaga en el caso de solo seguir la corriente es decir cuando uno sigue esclavo de su personalidad y no es colaborador de su propia alma de tal manera que entonces uno sigue remolque con sufrimiento sin fin a través de siglos y milenios hacia esa iluminación y liberación que inevitablemente todos vamos a alcanzar finalmente porque la providencia no tiene prisa pero tampoco deja de actuar así pues parece que el próximo paso para la humanidad es el de perseguir y alcanzar el sendero espiritual conseguir despertar renacer o resucitar espiritualmente con lo cual uno va a dejar de estar sujeto a la rueda de renacimientos y vencerá así a la muerte por lo tanto la transformación se producirá en el momento en que dejemos de ser esclavos de nuestra personalidad y comencemos a vivir desde otro nivel de conciencia basada en lo no personal desde donde aprenderemos a dar paso a las acciones del alma espiritual a través de budi vehiculado por el aspecto superior de nuestra mente amigos y hermanos invoquemos la bendición de aquellos grandes seres que nos guían para que nos inspiren durante estos días y para que prevalezca la justicia que prevalezca la luz que prevalezca la sabiduría que prevalezca el amor por todo el universo en cada uno de nuestros actos me complace declarar abierta la escuela de verano de 2020 gracias